Si, habéis conseguido que dé vergüenza decir a alguien soy rapero porque enseguida lo relacionan con imbéciles haciendo gilipollas con letras de mierda a ver cuando os dais cuenta de que hacéis el ridículo y yendo de moda en moda un día una cosa y el otro otra, lo que más tire en ese momento si mañana se pone de moda el rap nazi que es, vais a hacer rap nazi no tenéis personalidad, solo sois marionetas del sistema y os creéis, los reyes sois hormigas despertad una jodida vez, solo servís al sistema, os creéis chulos y solo sois marionetas yo brofax que pasa prim nique nique que pasa prim parecéis retrasados intento imitaros pero hacerlo mal es muy difícil me resulta extraño hacer el tonto y no clavar ni una estás en la luna, te desmonto sueños de fortuna tú no tienes fondo una laguna, te deseo hambruna he visto como sujeta la bandera comunista y un año después con tres billetes poniendo moguitos demasiado oportunista perderos en el cristal olvidaros de la vida dentro de vuestros garitos no me hables de drogas prim no me hables de bichis a la única que puedes llamar puto a esa tu conciencia no me hables de rap, ni de flows, ni de chichis suena muy penoso cuando sales de la adolescencia tú no tienes ojos men no soportas el vaivén solo piensas en salir de fiesta a una tórtaten a ver si te comportas friend coge una mazorca gorda aplastala contra tu sien yo pongo las normas men porque rapeas como si fueras de caballo chico yo ni cuando iba drogado hice tanto el ridículo al micro ay, idiota hablas de cochazos y fajo y estás a cero y no eres Snoop bobo claro que no encajo con raperos cayéndose guays por pasar de todo mucho y poco talento, machismo, raudales, tú que vas de gángster estos están en el gobierno, se burlan de ti, dejas que te aplasten drogarte no te hace especial, vas de rey, mira, el rey es Felipe y a costa de tu vida de mierda en un palacio vive yo lucho por ser libre tú por ser más preso de un sistema que patrocina a escoria como Lil Wayne pa' que olvides lo importante, él tiene lujos, a ti te jode cada ley jurar no defiendo al barrio, no, el barrio está más que jodido sabes por qué, por el capitalismo que tú tanto, tanto has defendido eres un timo como Raiden lleno de comprometido pagado por el ministerio pa' hacer una canción hipóquita sobre el alcohol, baboso, no eres serio ese videoclip parece un anuncio del Bershka, crees que tu mierda es fresca y rapeas sobrecholadas que los yankees ya hacían en los noventa costes te inventas yendo de malote en tus letras, solo es una peli yo me juego tren haciendo rap, tus infajos anticomunista como Elvis mira, todo rap es político, porque sirven los capitalistas os sirve a cambio revolucionario, no hay punto medio esto sirve a cambio, estamos orgullosos, vomita lo que quieras anda tú quieres los dólares, aumentar el palmarés sueño que la palma solo así me calmaré, no cambiaré, no venderé mi idea, en ella está mi fe nada de lo que creas es verdad y lo sé ostentando de lo que no tienen, rapeando, tragándose en el grupo de mierda que está de antes esos barsantes la suerte que tienen de haber ocupado las pladas vacantes de donde tú vienes, yo vengo del Anderson, quince años y quedan restantes cuando to falla tiramos pa'lante oye Prim, do you not a sex machine? no compares la experiencia con tus letras teen eres un pimpín, yo prefiero que me escuche un red skin que tú justine, esto es asin de un tortado a Medellín y ya es tu fin odio el trap, pienso haceros una snap, fuma crack tu carrera es una mancha como el portasax no mereces que cuando te miren piensen en rap quítate esa pinta de cheerleader con guac P-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p Gracias por ver el video.